Aníbal, qué noche, ¿no? Ay, qué noche, de tanta emoción. Voy con Aníbal del bar, que hoy vio la coreo, que vio todo, tiene que ser objetivo, sacando que es la hija. Hoy dijo, falta conectarse, hoy quiero más conexión. Sí, porque hay que conectarse un poquito más. Y gracias Dan, y espero que se puedan conectar mucho más, que puedan disfrutar mucho más. Igual estuvo muy bien, yo me imaginé que iba a estar ahí, pero muy bien, bailó muy bien, tiene que pulir un poco las líneas, y me parece que van a ser un gran equipo. ¿Y en la previa qué te pareció? Porque mucha gente decía, uy, es mucho de Dan, y Sofía quedó en un costadito. Sí, como que ahí no me convenció mucho. Esta es la cara, Daníbal Pachano, hay que ver tu cara, mirá. Hay que ver tu cara, mirá. Bueno, ¿cómo? Marcelo, vine dos veces, Marcelo, y no bailó. La segunda vez que lo veo. Ah, no, no, la otra vez lo había visto en la sala. Claro, no, estoy contento. ¿Ante había venido dos veces y no bailó? Claro, vine dos veces. No te das ni idea, nadie me avisó que estaban. Me quiero quedar con vos, Marcelo. Qué cara, Aníbal, ¿eh? Qué cara, Aníbal, en la previa. Estaba caro... No, pero estaba re nervioso. No, no. Yo me pongo muy nervioso cuando baila Sofía. Y me parece que, bueno, más allá de eso, yo no tengo nada con Dan, al contrario. Pero, bueno, me pareció que eso es para... Está bueno decir también que, bueno, está bueno el baile, pero también hay algo que faltaba y que más está ahí. La tele se viste de fiesta, la imagen que se hace concreta, la espera de un pueblo que se hace sonrisas cuando en la pantalla estás vos. Estaba hace rumor en la previa, no hoy, sino hace varias semanas, que no hay una amistad entre ellos dos, que no se llevan tan bien. No tenés que ser amigo. Mientras venga y trabajen los dos juntos y cumplan su objetivo. Mira, te dijo algo en la previa de papá, no sabés, Dan hace esto y tiró otro. No me contó nada. No te dijo nada. No te dijo nada. Absolutamente nada. ¡Dudo! No, te juro que no. No, no, traté de no preguntar para no involucrarme, porque si no, no sé ni qué dijeron ni qué... Salvo los primer días que algo había pasado en el primer baile. Pregunta. Próximo ritmo. ¿Misma previa o un poquito más repartida? Un poquito más repartida, me parece. Y todos más felices. Sí, y un poco... No, no, en un momento sí puedo decirlo, me pareció... Un poco caballero que no la levantaron del piso. Y en otro momento que Moque la tapó todo el tiempo. Bueno, hay que... Un poquito, un 50 y un 50. El protagonismo. La cámara te apodera. Queridísima por todos. Bienvenido Aníbal Pachano. ¿Qué pasó? Bienvenido. ¿Cómo le va la reina? ¿Cómo le va? Hola Aníbal. Siéntese. Dejá de meter ficha vos. ¿Cómo le gusta meter ficha? Disculpame. ¿Podés poner el momento en donde termina la coreo? Vos hacés la coreo. Vos hacés la coreo. Sí, mira, termina la coreo. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Sang! ¡Qué genio que soy! Acá. Y abraza a gente. Acá. Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dan! ¡Dan! ¡Qué genio que soy! ¡Está Sofía! Me levanto solo, Dan. Me levanto solo, Dan. Pero eso lo viste. Claro que lo viste. Lo debes tener. Lo debes tener acá. Ponle un segundo. Eso y otras cosas más, pero no importa. No, no, lo de Aníbal fue terrible. La carita de Aníbal miraba a Dan corriendo y la miraba a Sofía al piso. A Dan corriendo y la... Ponle una persona que se fija... No, pero yo quiero decir, es muy difícil esta pista. Sí. La verdad, tengo que decirlo, más allá de que uno ahora está en el bar, cuando estaba de jurado, bailando, viste que se abre esa puerta... No, 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 no creo, no creo que ese papel lo ocupe. Pero digo, se provoca tanto nervio que hay momentos que, viste, hacés pavada, decís cada cosa, que bien tenés un pomo. Yo creo que estaba un poco pasado de revolución, que era la primera gala. Estaban muy nerviosos, viste, esperaron, digamos, tres galas. Mirá, mirá el final, mirá el final, ponla a pleno, ponla a pleno. Esto es genial. Sigue tirada tu hija, sacame el graf, por favor. Sigue tirada. Y mirá, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, sigue abrazando. Ay, sí. Y le puso la mano en jarra, como diciendo... Claro, nene, a ver si me venís a buscar. Se levantó sola. ¿Te dijo algo, Sofía, de eso? No, 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 lo que me parece es que él tiene que aprender que esto es un show y que es un dúo, más allá de que cada uno tenga su protagonismo. Sofía es una nena muy talentosa, más allá de que sea mi hija, es una chica que no tiene que explicarle a nadie el talento que tiene, es una figura, tiene una luz que pocas veces se ve en una pista o en un escenario, siempre se destaca. Para mí fue la mejor corio de toda la ronda. La mejor corio, la mejor energía, fue limpia, pulcra. Cuando se junten un poco más, va a ser una dupla hiper explosiva. No tienen química, ¿no? Ellos dijeron, ¿eh? Sí, tienen... Ellos dijeron, ¿eh? De la mismo tipo de energía. Aníbal, pero perdón. Me parece que él lo que tiene que hacer, digamos, sí dije que era poco caballero porque eso no puede pasar. Claro, no puede pasar. Eso no puede pasar. No porque sea tu hija. O sea, que eso lo tiene... No, no es por mi hija. No, cualquiera lo cree. Cualquiera se lo hubiera marcado exactamente igual. Como que no tuvo registro de su compañera. No tuvo registro de compañera. Y en la previa también va a tener que tener un registro de compañera. Bueno, eso te iba a decir. Sofía sabía que la previa le iba a hacer el solo, así que ella participe. Yo creo que Sofía es una nena muy inteligente, que ella sabe dónde se tiene que colocar. ¿Pero se han puesto de acuerdo? No sé. Yo no hablé del tema porque no quise meterme en absoluto ni escuchar lo que se decía o se dejaba de decir de la pareja. Lo que sí me parece que yo puedo indicar, y creo que es un chico muy talentoso, que creo que lo hizo sin darse cuenta, lo desbordó la emoción... Sí, estamos todos de acuerdo. Lo desbordó la emoción de lo que sucedió. Fue una noche de familias. Más allá de lo que veía previo, recién en la entrada del programa, la familia de la Torre también es una familia. Hay mucha cosa familiar dentro de este año del bailando, y está re bueno registrar eso. Y me parece que, bueno, que tal vez él tenga que bajar un poco en el humor y en la euforia del humor. Bueno, acá hay otra persona, podemos charlar, podemos divertirnos en conjunto. Bueno, ahora se lo marcaría y se lo voy a marcar a cualquiera. Vamos a ver, porque la verdad que ayer fue una noche muy linda, muy emotiva. También ese cambio de energía que hubo, yo les decía antes que vos llegues, que si no hubiese pasado toda esa emoción que hubo, vos no hubieses marcado a Dan, que había estado poco caballero. Pero realmente fue una noche muy linda. Ahora vamos a recordar todo ese momento, porque hubo mucha emoción, por Ana Sanz que estaba en la pista, por Sofía, por vos y tu enfermedad, y lo mal que la pasaste el año pasado, y lo bien que te has recuperado. Y el humor con que te has tomado toda esa enfermedad. Yo siempre digo, esperá que me acomodo el tumor. ¿Cómo cambió la relación con Sofía a partir de todo esto? Sí, cambió. Tu viaje a Europa, tu viaje a Europa. Eso es reimportante. Ahora lo vamos a ver. Bueno, primero que nada yo quiero agradecerles a todos mis compañeros, más allá del chascarrillo que uno haga, que me parece súper divertido. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, vivo, que mi hija esté en esta pista maravillosa, que esté Ana, que son las personas que yo más quiero, a mis hermanas, por haberme ayudado tanto. Y simplemente quiero decir que si puede, hay que pasar simplemente las barreras. Y por eso hice ese video en donde estaba bailando mientras hacía la quimio, porque es una manera de contar y de decir lo bien que me siento y que a pesar de que me están bombardeando el cuerpo, yo estoy bombardeándolo desde adentro para que sea todo mejor. Así que muchas gracias. Quiero agradecer a Augusto por la linda coreografía. A mi hija, porque es una artista impresionante, que es un orgullo para su mamá y para mí verla cada día crecer en todos aspectos. Es una gran mujer que me sostiene en un papel muy difícil, que es para mí, que siempre fui el motor, hoy tener que bancar que el otro sea el motor. Y gracias, Dan, y espero que se puedan conectar mucho más, que puedan disfrutar mucho más, y se relajen y puedan hacer un gran bailando. Punto para arriba. ¡Bravo! Es hermoso tu viejo. Mi papá es hermoso. Yo quiero decir algo que a veces para los que acompañamos, obviamente que es muy difícil para la persona que lo está haciendo, pero a veces nosotros escuchamos las cosas que no les dicen a los otros y decirles a todos que sí se puede, que aunque te digan lo peor, sí, sí, se puede. Que si abrazás, nosotros teníamos una relación difícil, como saben, y con este diagnóstico decidimos, los dos nos sentamos, nos peleamos mucho también, pero decidimos dar vuelta a todo para estar unidos. Obviamente estoy acá también por él, porque tenían ganas de vivir esto. Yo te agradezco. El trabajo es un motor. Nunca dejen de trabajar, no importa lo que les estén diciendo. Si eso los hace felices... Perdón. Estoy muy nerviosa. Y te amo, mamá. Te amo a mis amigos, que están ahí también, que son un gran sostén. Gracias. Y a vos también, gracias. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, estamos acá por el sueño. Me daba ganas de cantar canciones, pero canto otro día. En otro momento. Gracias, Sofía. ¡Vamos, Dan! ¡Vamos, Dan! Gracias. ¡Qué bueno! Sí. La verdad que es cierto lo que dijo Sofía en el final, que cuando uno es hijo y recibe una noticia tremenda como la que ella tuvo que escuchar, donde el diagnóstico era muy complejo, más de lo que yo me imaginaba, yo lo traté de tomar con humor y que todo, y ponerme la mariposa en la cabeza y que estaba todo bien y que no sé qué, no sé cuánto, pero cuando, viste, vos de afuera recibís una situación en donde te dicen esto, no sabemos cuándo se termina y hasta cuándo es esta situación. Por eso yo hice como un cambio y entiendo lo que le pasó a Sofía y entendí a la vejez lo que me pasó con mis viejos, esta cosa de la cercanía con el irse. Y siento como que, bueno, que uno aprende a ser papá a medida que va creciendo la otra personita y también darme cuenta que hoy es una mujer hecha y derecha, que es hermosa, que es una nena que tiene, va a ser eternamente mi nena, pero que es una nena carismática, que tiene buenos sentimientos, que es buena madera, que es una gran compañera de trabajo, que es una artista impresionante, que en cada disciplina que ella toma, la toma desde una cosa profesional, pocas veces vista en este medio del espectáculo y pasa también en la cocina, que viste que ella cocina y lo hace divino y todo lo va a ser siempre impecable porque ese es un legado que su mamá, yo también tengo que reconocer que Ana ha tenido mucha injerencia en esa historia, yo por ahí soy más motorcito, que va, viene, va, viene y creo que eso que dijimos, que Sofía hoy es el motor de mi vida, también es un aprendizaje. Vos fuiste siempre el motor. Viste, yo siempre fui como el que tenía que estar y poner, bueno, y ahora también permitirme y relajarme. Claro, empujame vos ahora, empujame vos. Claro, empujame, ayudame y creo que eso fue lo que nos ayudó mucho la Fundación Salud. Igual también animaré una realidad, hay enfermos mejores que otros y yo creo que a lo mejor cuando te dan un diagnóstico tan terrible, a lo mejor por ahí Sofía pensó, uy, papá, ahora, y verte a vos también así, eso genera una admiración, una admiración y tranquilidad, redescubrir, darte cuenta, no, porque vos has sido un gran enfermo. Sí, sí. También, teniendo todo el derecho de puckear, de enojarte. Tengo 16 problemitas en un metro sesenta, pero yo siempre lo tomo desde un lugar de crecimiento, digo que las enfermedades son escalones de vida y le digo a todo el mundo que se puede, que si uno quiere, ayudate, ayudate desde el alma, desde tu interior, a que todo esté mejor. Yo sé que la quimio, como dije, que es un bombardeo de medicación, uno tiene que lucharla por adentro y decir, esto se puede. Y así es el mensaje, Y aparte, no me parece casualidad que tu recuperación tenga que ver cómo te lo tomaste, el humor y todo lo demás. Porque cuando vos te vas para abajo y te deprimís, las defensas bajan. No es una cuestión que lo digo yo, lo dicen los médicos, está comprobado que el humor te salva. Eso lo aprendí en Fundación, el abrazarte, el sonreír diariamente, el bailar diariamente, el conectarte con la cosa positiva, el despojarte de todas las cosas malas que fuiste haciendo en la vida. Las mochilas. Como en mi caso, las mochilas que uno lleva, el enojo, la ira, ser cabrón, todo el tiempo malhumorado, en un motor impresionante de hacer cosas divinas que toda la vida las he hecho. Y por eso yo digo que voy a Showmatch y para mí es una fiesta. Y agradecerle eternamente a Tinelli este momento. Así como se lo agradecí durante muchos años porque siempre está en los momentos importantes de mi vida. Y creo que ha sido el tipo más generoso conmigo, que hemos conversado desde el primer día hace 25 años, 35 años, cuando nos conocimos en un pasillo. Y de ahí a tener una relación de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una hora, y decirnos y contarnos una vida entera y tener hoy la posibilidad de estar en el show, en el lugar que me tocó. Y aparte, el año pasado te juntaste con el papel de trabajo. fue divina. Que también habla muy bien de vos eso. Sí, sí. Y él, bueno, cumplió hoy. Y que este año esté el trabajo ahí también. Sí, no, impresionante todo lo que me ha brindado. Aníbal, gracias por haber venido. Un aplauso. Un placer tenerte siempre. Muchas gracias. Te queremos, te queremos mucho. Muchas gracias. Aníbal. Gracias por haber venido. Bueno, pónganse bien Vamos, caramba. Vamos, caramba.